Lo que vamos a hacer es poner ventresca, la piel blanca y la piel oscura. Y que la ventresca será la parte más amarga de la cabeza del rodaballo, ¿vale? Entonces voy a poner pedazos arriba para que las prueben. Si no quieren también, los pongo arriba y así después pueden probar los trozos que a ustedes les apetezca, ¿vale? Entonces ventresca, piel blanca, piel oscura, parte amarga del rodaballo, ¿vale? Después sacaré el covote o el cuello alto, que será la parte más seca y más fibra o menos grasa. Y ahora sacaré las cadilleras, que será la parte más grasa. Y yo dejando también la parte crujiente, que será la cara, la careta. Si les gusta cogerlo con las manos y rechupetear, les dejo. La parte crujiente será la cara. También pondremos la parte felatinosa, si quieren degustarla, en las cucharitas que ahora les voy a poner, para dejarlo en la bandeja y que lo prueben ustedes mismos.